Hoy por fin me he dado cuenta ya de que todo esto se acabó Y la verdad es que no lo llevo nada bien Sé que es cuestión de asimilar, pero duele tanto saber Que ya no haremos nunca esas cosas juntos Y es que no, no es nada fácil de llevar Me está costando tanto Me cansé de pelear Esto me está matando No me quedan fuerzas ya Para seguir soñando No me quedan fuerzas ya Es algo que hay que aceptar Todo tiene su final Pero no puede ser que pierdas todo No sé cómo no Sé que son cosas de la edad Cada vez estoy peor Y me cuesta más encarcar las decepciones Pero no No es nada fácil de llevar Me está costando tanto Me cansé de pelear Esto me está matando No me quedan fuerzas ya Para seguir luchando No me quedan fuerzas ya Para seguir llorando No me quedan fuerzas ya Para seguir soñando No me quedan fuerzas ya No me quedan fuerzas ya Gracias por ver el video.